¡Cumbia! La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche a mí me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado y sin saber manejar, rodito le movía pero no podía arrancar Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Con tan buena, con tan buena conducción Y una luna, con una luna, la palanca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi palanca Con tan buena, con tan buena transmisión Y una luna, con una luna, la palanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada Encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta el plazo le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi palanca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y una luna, con una luna, la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando Siquiera soy más chofer, yo le di a toda prisa Y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar Pero en eso desperté, oí que me decía Pobrecito Miguel, está bajo la cama ¿Qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, qué te pasa a mi palanca? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre, Miguel? Que le avance, que le avance con la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye, Miguel? Yo descubrí que levanta de la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre, Miguel? Que le avance, que le avance con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada A este caso le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada ¿Qué te pasa, hombre, Miguel? ¿Qué te pasa, hombre, Miguel? ¿Qué te pasa, hombre, Miguel? ¿Qué te pasa, hombre, Miguel?